Música Merecido mi corrido por ser un hombre aguerrido Se me notaba lo fino y yo era amigo del amigo Fui malo con el que se pasó de vivo Caminé siempre donde no había camino Música Yo peleé por las dos causas, pa'l gobierno y pa' la raza Fueron muchas desveladas, trabajaba y trabajaba En las dos partes puse en alto mi nombre Y esa clave en los ministros, cuide siempre a los señores Música Me gustaba festejar dos días seguidos El cumpleaños de mi hermano Y al día siguiente era el mío Música Escuchando la hielera tronaba el cuerno de disco Fueron muchos agarrones, otras mal no se animaron No lo hacía pa' ganar puestos, pues el mío estaba marcado Marcado también siempre estará el destino Música Me advirtieron, decidí por perseguirlo Música Siempre estuve con los míos, si era calor o frío Me gustaba lo caliente, cualquier cosa Yo iba enfrente de que escuela ahí está mi hermano y mi hijo Música No alcancé las fiestas patrias, fui chano en depotrerillos Música Aquel día yo ya la traía volteada Se acomodaron las cosas Y el accidente pasaba Música Hasta aquí pude ayudarles, yo fui chano pa' la raza Música 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 Música